Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Oigan, este, pues ya ahorita es algo tarde, de hecho ya faltan como unos 15 minutos a las 7 y ya está así como obscureciendo y pues este, yo ahorita me acabo de despertar ya que ayer en la noche pues este, no, no pude dormir bien ya que este, los vecinos tenían, tenían, tenían fiesta y tenían la música a todo volumen, entonces este, ya para el día de hoy me sentía, en la tarde ya yo me sentía este, con muchísimo sueño, comimos y me quedé parte de la tarde dormida y ahorita pues este, me siento un poquito todavía así como modorra por el sueño, pero aproveché, dije bueno pues ahorita ya no estoy, ya ahorita pues ya bajó el sol, no estoy haciendo nada y me vine por acá para el patio chicas porque hay que darle como una limpiada, empezando por esta parte de aquí, exactamente, todo eso de aquí quiero como ordenar, ya que este, pues ahora sí que poco a poco hemos estado, hemos estado, hay, es que se descompuso mi tripié y ya no sube más de lo que debería de subir, pero bueno, este, ahora que, que este que nos estuvieron construyendo, todavía hay bastante escombro, pero yo lo que hago es de que en ese entonces estaba echando el escombro en este tambo, justamente que ven aquí, entonces tengo unas barricas o cubetas, donde ahí estoy poniendo el escombro y pues ya el esposito así en viajecitos va y se lleva, se va a tirar el escombro, ¿no? entonces, este, quiero darle por aquí esta recogida porque pues cada vez que vengo al patio, esta parte de aquí me da como mucho, me da como desesperación de ver tanto tilichero chicas, entonces pues que mejor ahorita que ya, que ya bajó el sol y que de hecho ya se está oscureciendo y ya se siente un poquito más fresco, voy a grabar hasta donde la luz me lo permita, ya que ahorita de momento no tengo mucha luz aquí en la parte del patio, voy a tratar de, de hacerlo lo más rápido que pueda, entonces espero les guste este video para que se motiven y pues nada, aquí echándole ganas, antes de empezar vamos a, este, a ver qué tanto puedo ordenar esta parte de aquí y pues vamos echándole ganitas, ¡Gracias! 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 Se oscureció chicas Y pues nada más Tengo estas seis Seis, no, cinco Bueno, tengo seis barricas, pero La otra, este Eh, pues la estoy ocupando Pero pues ya Básicamente ya se Ya se vació Quedó bien poquitito Pero Me estoy dando cuenta que todavía acá atrás Acá atrás hay más este Hay más este escombro Pero bueno Ahorita de una vez voy a darle aquí una Una descombrada Porque mañana tiro la basura Entonces pues ya Ya estas barriquitas Este, ya el día de mañana se van a desocupar Y pues voy a grabar A ver, este, de todas maneras Eh, aquí A ver si se alcanza a ver Este, un poquito la luz Que nada más tengo este foquito Y la verdad es que no alumbra mucho Pero pues ahorita estoy aprovechando En que pues Ahora sí que tengo ganas pues de De ahí No estar ahí encamorrada Porque está haciendo bien harto calor En la tarde pues sí Porque pues Tenía Tenía sueño chicas Entonces pues bueno Vamos a quitarle Bueno así le voy a dejar tantito el El flash No alumbra mucho pero bueno Un saludo Chau Tu No alumbraShould ¿Ve contradictor propheta? Gracias por ver el video. 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 Ay, pues bueno chicas, este, ya fue lo más que pude recoger, este, todavía sobró este tambo lleno de puro escombro. Por acá hay dos barricas también, eso de ahí son azulejos, también este, se van a ir a, pues a, a tirarlos. Y, y acá están tres barricas todavía, pero mi esposo ya dice que, que ya, que ya no caben en el carro porque está pasado. ¿Qué? Entonces, este, dice que ya estas no se las va a llevar porque, digamos que ahorita ya va a cargar el carro, entonces pues este, así. Sí, pero yo les voy a mostrar, pero yo les voy a mostrar, ya una vez que hayamos este, eh, tirado todo, todo este escombro, chicas. Si se preguntan, este, 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 pues ya también le eché una barredita aquí al patio. Y ahorita voy a regar mis plantitas, pero, este, 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 escombro y ahorita pues nada más quedan estos tabiques y esta parte de aquí entonces ahorita también esto lo voy a lo voy a de una vez a descombrar para este pues para tirarlo entonces pues ya para que quede esta parte de aquí ya esté bien depurada bien limpiecita entonces pues las dejo con la continuación y 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 más da, y se trajo todo el escombro de allá para acá, y luego también se trajo vitropisos de la casa de mi cuñado vino y me lo amontonó a mí, que al cabo tiene a su pendeja, discúlpeme la palabra que es quien luego a veces cuando me pongo a depurar, es quien yo siempre termino limpiando entonces, este, la verdad, es que si le pensé si le había pensado al por lo menos el vitropiso de mi hermano ponerlo aquí, aunque fuera así como un piso de recortes pero pues yo sé que que mi esposo nunca me va a hacer ese piso, y si va a estar ahí acumulado entonces, pues ya ahorita le dije que por lo mientras fuera se fuera a tirar este escombro, porque ya lo que quiero es aquí despejar gente, ya que la neta si me está guardando humedad, entonces pues bueno, algún día lo tengo que hacer, verdad, y pues es eso y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Ay gente! Pues ya este depuré Vean Así es como ahorita se ve el patio Ahora pues Allá otra vez Allá tengo más un día de estos ponerme a a depurar porque pues no sé si alcancen a ver Esto es pura madera que también no es mía Es de mi suegra pero el esposito se la trajo para acá Y este ya pues el esposito ya se llevó a tirar el escombro la retasera de vitro pisos todo eso nada más que tengo un dilema chicas miren tengo un dilema ya es tengo el tambo vacío nada más que estoy viendo que el tambo está picado está de varias de varias este parte de aquí obviamente pues la cámara no lo percibe pero está picadísimo miren aquí aquí se alcanza a ver ahí en este hoyito inclusive ahí tiene un tornillo miren entonces este fue lo bueno que que me fijé porque yo este tambo lo quería este lo quería rescatar o sea yo lo quería reciclar lo quería lijar quitarle el óxido y pintarlo pero si está picado pues ni para qué gastar en la pintura ni desgastarme en estar este lijándolo chicas tengo estoy pensando en dos opciones no sé ustedes cómo vean estaba pensando en dejarme de todas maneras así el tambo este y llenarlo pues hay al paso de tierra de hojarasca y cositas así y dejarme el tambo para poner aquí un arbolito pero este o si no te echarlo al echarlo al fierro viejo y mejor ya deshacerme de él porque ya lo que quiero es por ejemplo aquí quiero despejar chicas de hecho igual miren dejen quito el tambo para que ustedes vean cómo se ve aquí ya despejado miren ya quitando yo el tambo así se ve despejado y igual estaba pensando en esta parte de aquí traerme unas sillas este de plástico o sino improvisar con una con una tablita y poner aquí como una especie de banquita para pues este para venirse aquí en las tardes a sentarse uno cuando esté allá dentro el calor entonces pues miren así es como se ve ya despejado pues aquí está el tambo entonces como que como que siento que el tambo ahí si se ve feo chicas no sé yo siento que también que traes pues hunter que traes este yo creo que también si me dejo el tambo chicas es nada más para que mi esposo me lo esté ahí como acumulando de cosas entonces este yo creo que si mejor lo voy a en estos días que pase el del fierro viejo echarlo echarlo ahí al kilo y ya para tener aquí bien descombradito y pues bueno no chicas miren de una vez les voy a pasar a dar un recorrido por mis plantitas miren qué bonitas están mis malvas acá tengo las las el rosal miren qué chulo está ahorita le falta echarle agua gente y miren acá ah por cierto me estaba comentando raselito chicas que por acá mi piña ya va a dar piña miren hunter que quieres pues es que el perrito gente el perrito quiere el quiere el trapeador pero bueno miren acá ya ya por fin es la primera vez que ya me va a dar rosa blanca gente la rosa de guadalupe por acá mi corona de cristo miren y acá la novedad es este miren la piña ya ya está dando la piña bien bonita y pues bueno entonces pues ya chicas ya quedó este si voy a deshacerme del tamo si lo voy a echar al kilo porque igual para rellenarlo de tierra y de composta imagínense cuánto me voy a tardar y de aquí a que no sé le ponga un arbolito algo pues si si lo voy a navegar entonces pues mejor ya sí ya quedó chicas entonces pero ahora sí que me apoyen con un like con una suscripción es gratis ya que este vídeo si me costó bastante es un vídeo de varios de varios días sino que hasta semanas bueno nos vemos bye